Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, estamos en el micro de Aten Capital con Priscila Tom, buenos días Priscila. Y estás convocando a una gran asamblea, una jornada unificada y asamblea. Así es, hola, buenos días Angélica, buenos días para toda la audiencia que nos escuche y nos sigue. Queremos aprovechar este micro para poder invitar a la asamblea unificada que vamos a llevar adelante este jueves en el gimnasio del CPM 72 a partir de las 8.30 horas. Es una jornada unificada que va a tener constancia y que queremos que sea una gran, gran asamblea para poder debatir la situación política, la reforma sobre inclusión, la situación de instituto, el problema de nuestros salarios y la inflación. Salió una noticia ayer tremenda que Neuquén lidera la inflación en el país. Entonces nuestros salarios tienen que estar acorde a eso. Y queremos reforzar esta convocatoria ante el intento de boicot del gobierno y de la burocracia del TEP. Que ha salido desvergonzadamente con unos videos a plantear que esta jornada de inclusión es muy importante, que las maestras tenemos que estar en las escuelas cuando en realidad sabemos que las maestras somos el último orejón del tarro a quien se nos consulta. No queremos cuatro jornadas en el año para debatir qué es lo que es inclusión. Por eso queremos que la jornada esté llena de docentes de todos los niveles para realmente poder debatir allí qué es lo que queremos y fundamentalmente qué es lo que necesitamos. Entonces nos vemos este jueves y la conducción provincial, en lugar de perseguir a las maestras que quieren ir a organizarse, debería convocar asambleas en toda la provincia porque la situación es muy grave, no solamente por lo que le pasó al supervisor Julio Cabral de la 354 y la acusación de sabotaje, sino por todos los reclamos que tenemos. Así que nos vemos en la asamblea. Nos vemos en la asamblea el jueves a partir de las 8.30 horas en el gimnasio del CEPEN 72. Seguramente va a ser masivo. Así que, bueno, seguinos en redes y nos vemos. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.